El miércoles comenzará la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus a personas de entre 40 a 49 años de 18 municipios, informó la Secretaría de Salud del Estado. El proceso de vacunación se realizará de la siguiente manera. El miércoles iniciará en Tichocop, Temozón, Tsukacá, Timucuy, Temashi, Tichpehuel. El jueves en Teabo, Tichcacalcupul, Tetis, Tamek, Yaxcucul y Telchac Pueblo. El viernes en Tecal de Venegas, Tatsú, Tecon, Telchac Puerto, Tepacán y Tella. La vacunación se realizará en las unidades médicas de la Secretaría de Salud del Estado y del IMSS-Bienestar. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.